Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Daniel Argento y en este momento estamos reaccionando en vivo desde mi canal de Twitch y les quiero comentar que ustedes también pueden participar de las reacciones como recomendando a través del chat, como en este caso lo hizo mi queridísimo amigo youtuber influencer Mark Miranda 6. ¿Por qué digo influencer? Porque él no solamente hace contenido para YouTube sino que él de alguna forma busca promover un bienestar para todos y creo que eso se llama influencer con sus varios canales donde va compartiendo enseñanzas de vida y recomendaciones para poder estar un poquito mejor. Creo que hace mucha falta eso hoy en día. Así que bueno, Mark, gracias por estar acá presente primero antes que nada y segundo, gracias por recomendarme este vídeo que es un vídeo muy especial ya que habla de una serie que yo amo y me provoca un montón de sentimientos que se llama Dragon Ball, Dragon Ball Z, llámalo como quieras, es Goku, el dibujo de nuestro queridísimo Ankira Toriyama que tristemente nos dejó este año. Pero bueno, nada, mirá acá arriba justo ahí un Goku haciendo una genkidama, se prende y hace unas luces re locas. Este, nada, voy a reaccionar a este vídeo que me lo habían recomendado hace un montón, Mark justamente y bueno dije hoy estamos acá reaccionando en vivo en Twitch y dije vamos a hacerlo, ¿por qué no? Así que amigas y amigos vamos con una nueva reacción, se llama, el vídeo se llama, Goku me enseñó a no rendirme jamás, barra superación, ¿sí? Bien, arranca una frase y dice, si un perdedor hace mucho esfuerzo quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Es muy pequeño. Es el tipo de niño con lento desarrollo. Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Esto es muy nuevo, yo cuando era chico esto no existía, ¿no? Pero bueno, me gusta. Cuando anochezca robaré una cápsula. ¿Qué? Lo enviaremos hacia otro mundo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, Gine, hablo en serio. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así en este momento? El gran Freezer teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? ¿Pero qué no? ¿Qué no se supone que solo es un mito? Así es, aunque no deja de ser una preocupación para él y es muy probable que ese sujeto esté tramando algo. Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. Ah, pero qué sorpresa. ¡Es un bebé! ¿Qué? ¿Querás Goku y llevarás mi apellido? ¿Oíste? Goku. Y yo cuidaré muy bien de ti. ¿Eso quiere decir? Bueno, a ver, esto no es tan así, porque cuando Gohan encuentra a Goku, Goku era muy malo y una persona, no era una persona, pero era un bebé, pero era muy inquieto, era muy malo, estaba todo el tiempo queriendo romper todo, pelear todo, hasta que de repente un día se le cayó, se le cayó de la mochila y se pegó un golpazo en la cabeza. Y a partir de ese día, Goku se transformó en una persona de bien. Obviamente era un bebé, ¿no? Pero a partir de ese día se transformó en una persona más calmada, más buena y todo eso. Es decir que eres un perdedor. Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra. Debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Qué broma tan graciosa! ¡Ya espera, Bardock! ¡No creo que sea buena idea! No te preocupes. Si llegar a estar equivocado, iré a rescatarlo de inmediato. ¿Y si mejor huimos los tres juntos a otro lugar? No podemos. Con los rastreadores podrían encontrarnos en un instante. Bardock, ningún hombre es Saiyajin. Se preocupa así, tanto por sus hijos. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Te refiero a mi hijo. Aquí viene. Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta. Lo que nos pide es imposible. No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esa. Ahora lo verán. ¿Ya lo vieron? Nada es imposible para el que lucha. Si entrenan todos los días, llegará el momento que ustedes puedan mover una piedra como esta. ¿Y ahora cómo es? Me entiendo, maestro Roshi. Aún no estás preparado para hacerlo. Más vale que la dejes o te vas a lastimar. ¿Qué querés? Ay, sí pude, sí pude moverla, maestro. Si tu padre llega a cambiar de opinión, iremos porque hoy estaremos. Escucha, hace lo que pase, tienes que sobrevivir. Bueno, llegó la hora de pelear. Tú puedes, Goku. ¿Y ahora de qué se trata? ¿Permitirán que un niño como este participe en el campeonato? ¿Realmente eres tú, Goku? Tengo el presentimiento de que ya no eres el mismo. Príncer, más vale que pelees con todas tus fuerzas, porque aquí tienes a quien más le temes. Él es el Super Saiyajin. ¿No? Él es el guerrero legendario más fuerte del universo. El Super Saiyajin. Pero, ¿qué es lo que quieres decir con renuncia? Esta es la pelea más larga de toda la historia del anime. Y creo que para mí fue la mejor del moda. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo, así que ya no tiene caso. Seguir peleando contigo. Ya estoy satisfecho. Y tu gran orgullo está hecho pedazos. Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas, Freezer. Y lo peor es que... Se trata de un Saiyajin. No tiene caso derrotarte si tienes miedo. Es mejor que vivas con ese trauma. Para siempre. Nos volveremos a ver. A mí, si conmigo. Te mostraré la gran pared que no podrá sobrepasar, por mayor que sea tu acuerdo. A partir de ese momento, solamente vivía para cumplir un objetivo, el cual era superar los poderes de Kakakato. Pero a fin de cuentas, no logré superarte. Ay, maravilla. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Discúlpame, pero como vi que no tenías defensa, pues te ataqué. Discúlpame. Pero Kakakato, tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nada. Ya entendiste, ¿verdad? Te advierto que dejes de pelear. Ninguno de los dos está muerto todavía. Así que mejor llévatelos y vuelve a tu planeta. Por eso... Ahora ve, te lo hace pelota rico. Tú nunca te atreviste a matar a tus oposiciones. ¡Espera, por favor! Kri-Kri-Lin, discúlpame, pero por lo que más quieras, déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor, solamente no te voy a pedir ese capricho. Lo sé, porque tú nunca te atreviste a matar. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Pero no puedo soportar la idea de que existe un Saiyajin generoso que le gusta pelear. Tú puedes, Kakarot. Eres el número uno. Whis. ¿Sí? Goku acaba de alcanzar ese punto, ¿no? Sí. Demonios. En verdad es una persona de tener ese aspecto, ese brillo. Eso es, sin duda alguna, la forma completa del único instinto. Toda esa fuerza en la que tanto confías, desaparece fácilmente. Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia. Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, no lo perdonaré. ¡Kakarot! ¡Gracias! A continuación los dejaré con unos dibujos hechos por los fans con la temática de Dragon Ball y espero les guste No sé, el último capítulo de Dragon Ball GT a mí me partió el corazón y me permitió seguir adelante también, ¿no? De alguna forma, porque, bueno, ya está, se terminó, casi se terminó todo Y ahora con todo esto del super y demás, que obviamente los vi todos y me los sigo mirando Me ilusiona mucho, por ejemplo, un reencuentro entre Goku y el padre Es una estupidez por ahí para la gente, ¿no? ¿Qué está diciendo este muchacho? Pero a mí me ilusiona muchísimo de repente que llegue ese momento De hecho lo vi en Dragon Ball Super Super Hero Que también es un anime que está hecho para promocionar un videojuego Pero está buenísimo porque aparece Goku Beta en cuarta Y hay un montón de quilombos Y nada, son cosas, a mí como fan me dan una alegría, un mimito en el corazón Y ahora que el universo de Dragon Ball parece que no se iba a acabar más De repente pasó lo de Akira Y no, fue triste No sé cómo va a continuar todo esto Pero sí sé que voy a estar ahí para verlo, atestiguarlo Y ver qué es lo que pasa en las aventuras de Goku y de su familia Y del mundo, ¿no? Dragon Ball en general también Nada, quiero que me dejen abajo sus comentarios Amigas, amigos, si les gusta Dragon Ball Si fue parte de su infancia, si realmente Goku de alguna forma les aportó algo positivo A sus guías, a la mía le aportó muchísimo Y me gustaría saber qué les pasó a ustedes Porque eso también es parte de esto, ¿no? De Dragon Ball, la comunidad tan linda que armó Como que más allá del idioma al que fue doblado Si está bien doblado, si está mal doblado, no importa Lo que causó en la gente Eso no tiene nombre Y eso trasciende todo Así que gracias de nuevo Akira Gracias a nuestro amigo The Break Por haber hecho este video Gracias a Mark por la reacción Por la reacción Y en acá me está convirtiendo Dice, a mí Vegeta me aportó Y aporta día a día de hoy Me dice Y es así Es así Es así Así que Nada Si tienen algún otro video para recomendarme Dragon Ball Será bienvenido Y como les conté Pueden también ver mis reacciones a los doblajes Que se las voy a dejar acá arriba Para que se rían un rato conmigo Y ahora sí Amigas, amigos Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.